Las áreas salvajes del continente africano abarcan lo más extremo del planeta. Ya sea que vivan en praderas, en la selva tropical, en pantanos costeros o en arrecifes de coral, las plantas y los animales se han adaptado con el tiempo a todas las exigencias de sus regiones. El verdadero desierto del subcontinente sudafricano es el más hostil y peligroso de todos. El sol seca el terreno, quemándolo, dejándolo inhóspito y carente de humedad. Aquellos que viven en su alrededor lo llaman el desierto del Namib, la tierra sin nada. Extrañamente, aquí la vida sobrevive de una forma milagrosa. Los animales y las plantas se adaptan de forma poco común al calor y la sequedad. Ningún animal salvaje de África ha mostrado tantos recursos para sobrevivir como aquellos que viven en el desierto. Sorprendentemente, en el desierto del Namib viven algunas manadas de elefantes. Estos gigantes tienen un apetito voraz, pero también dependen mucho del agua. Y aquí, ellos sobreviven a la escasez de esta, adaptándose de forma extraordinaria. El desierto será el camino que esta madre, su cría y el resto de la manada seguirán en un viaje peligroso para buscar agua y sobrevivir. El desierto de Namib se encuentra en el oeste del subcontinente sudafricano. El desierto de Namib se ubica a lo largo de todo el litoral y abarca desde Sudáfrica hasta Angola. El desierto tiene más de 160 kilómetros de ancho. En el sur, el Namib es un verdadero océano de arena. Los fuertes vientos continuamente cambian las formas de las dunas. En el norte, la arena da paso a los terrenos con gravillas, montañas de granito y a su vez muchos barrancos. La parte norte del desierto, conocida como Pronamib, es la tierra del elefante del desierto. La matriarca de la manada sabe que ocurre algo. Las décadas de existencia le dicen que los vientos fuertes eliminarán pronto lo que queda de humedad en las plantas. La estación seca en el Pronamib dura desde abril hasta diciembre. La manada pasa esos meses en el cauce del río Juanib, que ya se encuentra seco. Se reúnen aquí para alimentarse de la vegetación y beber agua de un río subterráneo. Los elefantes deben cavar más hondo para beber el agua bajo sus pías que cada vez es más escasa. El verano breve les indica que el otoño en el Pronamib entre enero y marzo demorará otros tres meses en llegar. Esta manada no podrá sobrevivir en el lugar donde se encuentran. La matriarca debe guiar a esta gran familia hacia el agua. Será un camino de 200 kilómetros hacia el sur a un abrevadero construido por el hombre ubicado en el río Huab. Avanzarán sin beber agua por los próximos tres días. La dificultad de las crías al avanzar por estos terrenos podría retrasar a los elefantes, poniendo a prueba el límite de su resistencia. Unos dibujos de la prehistoria muestran que los elefantes del Pronamib han vivido en el desierto por miles de años. Aunque no son una subespecie distinta al elefante africano, han desarrollado una conducta de supervivencia que los ayudó a adaptarse al hábitat del desierto. Su gran resistencia les permite continuar sin beber agua por cuatro días. Los elefantes en un ambiente más fértil tienen menos energía y necesitan beber agua al menos una vez al día. Las manadas avanzan un promedio de 25 kilómetros cada día, cinco veces más que otros elefantes que buscan agua y comida. Las circunstancias extremas los llevan a que avancen por lugares extensos a lo largo del desierto. El viaje más largo realizado por los elefantes en busca de agua casi alcanzó los 400 kilómetros de distancia. Su búsqueda los lleva hacia el sur, donde la temperatura de la superficie supera los 60 grados Celsius. Las criaturas de las dunas poseen mecanismos y conductas especiales que les permiten adecuarse al intenso calor. La lagartija de palmetos se preocupa de no quemarse con el sol. Es traslúcida y sus patas palmeadas previenen que se hunda en la arena caliente. El calor la obliga a ir bajo tierra. La lagartija cava alternadamente con ambas patas. Cava con sus patas delanteras y con las traseras retira la arena. Cuando las patas izquierdas se agotan, las derechas siguen con el trabajo. En esa madriguera, la lagartija escapa del calor agobiante y se protege de la víbora de Peringuey. La lagartija termina su escondite y usa su cola para tapar la entrada. La víbora de Peringuey se mueve fácilmente por la arena caliente, al igual que la lagartija. Se desliza por las dunas en forma de S. De esta forma reduce su contacto con la superficie caliente. La víbora prepara una emboscada, enterrando su cuerpo en la arena. Así esperará pacientemente escapando del calor. La víbora de Peringuey tiene ojos sobre su cabeza. Cuando se entierra en la arena, solo sus ojos y su cola quedan a la vista. La víbora no debe esperar mucho para que llegue su presa. Una lagartija de tierra se acerca a la zona de peligro, mientras busca escarabajos u otros insectos. La cola de la víbora se mueve y atrae a la lagartija hacia la trampa mortal. La víbora muerde fuertemente a la lagartija, esperando que el veneno haga efecto. La única defensa de la lagartija son sus garras afiladas, pero esta vez la víbora resulta victoriosa. La víbora recibe de su presa toda el agua que necesita, succionando toda la humedad de su cuerpo. El lagarto y su presa dependen de la niebla que ingresa gracias a la costa del Atlántico para tener agua. La niebla se produce cuando las aguas frías del Atlántico se juntan con los vientos cálidos del noroeste. Durante la noche y durante las horas del atardecer, nubes espesas se posan sobre las dunas para humedecer cerca de 80 kilómetros del desierto del Namib. La niebla se condensa en los cuerpos de varios animales, satisfaciendo así sus necesidades de agua. La niebla también beneficia a las plantas. La Huelwichia mirabilis absorbe la niebla directamente hacia sus hojas coriáceas. La planta solo produce dos hojas durante toda su vida. El sol abrasador y los vientos del desierto ennegrecen y matan las puntas de aquellas hojas. La mayor parte del tallo de la planta yace en la tierra. Su raíz fibrosa parecida a la de una zanahoria crece sobre el suelo. Una Huelwichia puede crecer por 500 o 600 años y es una de las plantas más antiguas del mundo. En un terreno con poca vegetación, la Huelwichia otorga protección y comida a estos escarabajos pequeños. Ellos sobreviven por la savia de la planta. Otros animales del desierto se benefician de sus semillas nutritivas. Solo unas pocas semillas de la Huelwichia germinan. Las semillas que no son comidas deben recibir un poco de humedad para que puedan crecer. Las semillas de algunas plantas del desierto benefician a los animales que las comen. Cuando las acacias pasan por el sistema digestivo de un elefante, los líquidos intestinales disuelven las cáscaras de las semillas. Esto aumenta la posibilidad de absorber humedad y germinar, una vez que los elefantes las eliminan de su cuerpo. En el segundo día, encontramos a los elefantes del desierto a 70 kilómetros de donde comenzaron y siguen avanzando a orillas del río. La matriarca los guía hacia el final de su búsqueda por alimento. Es la más vieja y experimentada, y sabe exactamente dónde se encuentra la vegetación más nutritiva. Los hábitos de alimentación de los elefantes del desierto son muy distintos de los elefantes que se encuentran en lugares más fértiles. Normalmente, los elefantes se alimentan de una forma muy dañina. Ellos destruyen las ramas con tanto entusiasmo que los árboles se demoran años en recuperarse. Aquí, en el desierto, los elefantes intentan protegerse. Rara vez, los elefantes tropiezan o botan árboles. Se alimentan de forma selectiva, dependiendo de la estación. En el verano, se alimentan de plantas pequeñas producto de las lluvias. Esto permite que los árboles se recuperen del daño que los elefantes les hicieron durante el invierno. Si la estación seca se alarga por más tiempo de lo normal, los elefantes buscarán hortalizas en vez de llevar a los árboles hasta la destrucción total. Las pocas crías indican que la tasa de nacimiento es más baja de lo normal. El bajo número de hembras podría explicar este fenómeno. Pero las estaciones excepcionalmente más cálidas y largas de los últimos años explican lo que ocurre. La sequía persistente impide la ovulación, haciendo que las hembras queden preñadas solo cada cinco o seis años, en vez de los cuatro años promedio. La escasez de crías las hace valiosas. La matriarca se encarga de su seguridad, como también la de toda la manada. Cuando la alteran, reacciona de forma nerviosa. Un encuentro previo con cazadores le hizo tener una actitud más defensiva y desconfiada. Los elefantes deben dejar el lecho del río que les ha entregado nutrientes a lo largo de su camino. La ruta más directa hacia los abrevaderos se encuentra en las montañas rocosas, que poseen cuestas peligrosas. Los elefantes avanzan cerca del rinoceronte negro, otro mamífero inmenso que se adapta especialmente a las condiciones del desierto. En el Namib, los terrenos del rinoceronte del desierto pueden abarcar los 700 kilómetros cuadrados, mucho más terreno del que los rinocerontes dominan en lugares con mejor hábitat. Pero ahora que la estación seca reduce la disponibilidad de agua y comida, los terrenos que domina alcanzan los 2.000 kilómetros cuadrados. Normalmente, los rinocerontes llegan cada noche a un charco, pero aquí sobreviven sin beber agua por tres o cuatro días. Vivir en el desierto tiene sus beneficios. El clima seco previene la infestación de parásitos, haciendo que su piel se mantenga brillante y sin heridas. Sus patas son más grandes que lo normal, lo que les permite caminar por la arena y escalar montañas fácilmente. Mientras está criando, la madre rinoceronte solo se mueve en lugares específicos de su territorio. Esto permite que la cría se familiarice con el sector y que conozca lugares donde hay agua y plantas ricas en humedad. La cría del desierto deja de mamar a los dos años y medio, un año más tarde que cualquier otra cría. Después de dejar de mamar, la madre se traslada a otro lugar de su territorio donde da a luz a la siguiente cría. Normalmente, una hembra da a luz cada dos o tres años. Usualmente, la otra cría siempre acompaña a la madre en este proceso. Pero luego regresa en soledad al lugar donde vivió su infancia para convertirse en adulto e independizarse de su madre. Muy cerca, y aún en el territorio de los rinocerontes, las crías de los elefantes luchan por superar las cuestas rocosas. Una madre nunca deja atrás a una cría. El lazo entre ellos es inquebrantable. El resto de la manada espera abajo, en el valle, pero están en contacto con las hembras y sus crías todo el tiempo. Los elefantes se comunican con diez sonidos distintos. También utilizan quince rugidos de baja frecuencia que el ser humano no puede escuchar. Estos sonidos les permiten comunicarse a las manadas en un radio de diez kilómetros. Las dificultades de las crías retrasa el progreso de la manada que espera en el valle. Ningún elefante ha bebido por dos días y el abrevadero aún se encuentra a 45 kilómetros de distancia. Ahora, para recuperar el tiempo del tercer día, la manada avanza al mediodía cuando hace más calor. El calor crea una situación peligrosa. Si la temperatura de sus cuerpos supera los 41 grados Celsius, el resultado por el calor podría ser fatal. Las orejas de los elefantes contienen una red gruesa de vasos sanguíneos. Al aletear sus orejas, crean un flujo de aire en sus venas, el cual enfría la sangre unos tres grados. El antílope del desierto también posee ciertos mecanismos para soportar las altas temperaturas. La gacela saltarina siempre está mirando hacia el sol. Esta posición reduce la posibilidad de que su cuerpo se exponga a los rayos solares disminuyendo el agotamiento por el calor. El antílope orice está físicamente adaptado al calor. La temperatura de su cuerpo puede alcanzar los 45 grados Celsius para soportar este calor extremo y el animal posee una red capilar por donde circula sangre y que mantiene frío su cerebro. El antílope orice busca refugiarse en las sombras y si no existe, se dirige a las colinas para aprovechar la agradable brisa. Algunos animales del desierto disfrutan del clima cálido. Los solífugos, arañas no venenosas, salen a cazar durante las horas de mayor calor. La mandíbula de los solífugos alcanza un tercio del tamaño de su cuerpo. Usando su poderosa boca, tritura a la víctima, succiona todos los líquidos del cuerpo y luego se deshace de sus restos. La mandíbula del solífugo también ayuda a quitar la arena al momento de cavar un escondite. Durante la tarde del último día de su búsqueda, los elefantes huelen el agua por primera vez y aceleran su paso. La brisa del desierto les lleva a la esencia del agua por primera vez desde que comenzaron su aventura. Con su destino a tan solo 5 kilómetros de distancia, ellos ocupan lo poco que les queda de energía para llegar pronto. Alguna vez, esta reserva perteneció a un granjero. Ahora, los directores de la flora y fauna la mantienen para que la manada del desierto beba. Para acabar con su sed, los elefantes adultos beben hasta 180 litros durante la primera hora. Después que pasa la urgencia, la manada bebe a gusto en este abrevadero construido por el hombre. Irónicamente, el hombre es la única amenaza del elefante del desierto. El pronamib estuvo desprotegido. Los cazadores asesinaron a un gran número de elefantes y rinocerontes en el pasado. Pero algunos patrullajes por parte de las autoridades han dejado este problema bajo control. Hoy, la principal amenaza para el desierto viene de las grandes concentraciones de ganado que destruyen el hábitat. Se están analizando los pasos para incluir a los locales en las iniciativas de conservación. Comparados con otros animales africanos, la amenaza humana hacia el desierto es mínima. Solo algunos pocos tienen las habilidades para habitar el Namib y sus alrededores. Los exploradores que se aventurarán sin preparación para ingresar a este lugar indómito corren el riesgo de no regresar jamás. Solo los expertos en supervivencia podrán hacer de este lugar su hogar. Las crías crecerán hasta convertirse en los amos del desierto. Esta aventura les ha entregado muchas lecciones que nunca olvidarán. Ellos necesitan su sabiduría para superar las sequías inesperadas y también las altas temperaturas. Después de sobrevivir a su viaje, sin duda son los animales más sorprendentes del mundo por su adaptación al desierto africano.